El Instituto de la Judicatura Federal cuenta con un comité académico. Hoy conoceremos cuáles son sus funciones de este comité académico a través de la experiencia de uno de sus integrantes, quien además cuenta con más de tres décadas como juzgador especializado en materia de trabajo. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial conversaremos con José Manuel Hernández Saldaña, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera judicial como mecanógrafo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue oficial administrativo en juzgados de distrito, secretario de juzgado y secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte. En 1981 fue designado como juez de distrito y desde 1987 ocupa el cargo de magistrado de circuito. En 2017 el magistrado José Manuel Hernández Saldaña recibió la medalla Silvestre Moreno Cora por más de 50 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente es integrante del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Le damos nuevamente esta bienvenida al magistrado José Manuel Hernández Saldaña. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con usted. Pues cuéntenos, usted que es integrante del Comité Académico de este Instituto de la Judicatura Federal, ¿cuáles son sus funciones, quiénes los integran? Mire, quiero comentarle que tengo año y medio en el Comité Académico. Mi gestión termina el próximo junio. Yo fui nombrado por dos años nada más. Y dentro de esa experiencia puedo platicarle que nos ha tocado elaborar los reactivos para los exámenes que van a presentar los jueces cuando se lanzan las convocatorias y también los de los magistrados, como acaba de suceder. Y entramos en colaboración, somos 11 integrantes con el señor director. Con el director del Instituto. Somos integrantes del Comité Académico. Hay personas netamente académicas y creo que también se dedican un poco a la litigada, pero son del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gente muy preparada, muy capaces. También uno aprende ahí. Y los demás somos magistrados del Poder Judicial. Por lo que yo observo, parece que la designación de ellos como que se necesita que los magistrados concurran de las diferentes materias que integran las ramas principales del derecho, administrativa, penal, civil y laboral. Y por lo que veo, sí, mis compañeros, hay penalistas de administrativo, de la materia civil. Y en esta parte me tocó, por suerte, estar ahí como de la materia laboral. Eso es la forma en que está integrado el comité. Pues para mí fue una sorpresa que me designaron y lo agradezco mucho por la deferencia que tuvieron con mi persona. Sin embargo, pues llega uno a un lugar donde no estamos así con una pedagogía o instrumentación adecuada, porque el hecho de ser magistrado no implica que tengamos toda esa gama de conocimientos para desenvolverse en un lugar de esa naturaleza, porque son lenguajes muy distintos. Y a mí me quedó muy sorprendido, realmente, cuando llego y veo la integración. Muchos compañeros tenían ya cuatro años, incluso dos de la materia penal, ya cumplían su gestión. Y hubo otro compañero de la materia penal que terminó su gestión, pero solicitaron su renovación como integrante y lo accedió al Consejo de la Judicatura. Él ya tiene, creo, más de cuatro años allí y continúa. Generalmente están cuatro años en esa parte. Es bonito porque... ¿Cuáles son sus funciones, concretamente? ¿Qué es lo que hacen? Fíjese, es una labor muy interesante el comité académico. Yo realmente no estaba muy enterado, ¿verdad? Pero es muy amplia lo fundamental, pues que es lo que a la postre brilla o es criticado, es la cosa de los reactivos para los jueces y maestrados, que es una labor bien delicada. Bien delicada y muy profunda, muy cuidadosa, porque se tiene que cuidar la forma de preguntar, la forma de que las preguntas no sean tan extensas, porque los participantes tienen un poquito espacio para desarrollar su tema y entonces tiene que ser muy concreta la pregunta, pero mandar el mensaje de qué es lo que se necesita. Y luego se evita mucho que los reactivos no impliquen cosas de memoria, sino que es una cosa como de... Más razonamiento. De razonamiento, de conocimientos implícitos, ¿verdad? Porque para razonar, al resolver un tema, pues tiene que tener la experiencia y el conocimiento. Tiene otra función también muy importante que me ha tocado participar, como de conocer los recursos de inconformidad que hay aquí, que tampoco yo sabía que existían. Porque... Aquí en el instituto. Aquí en el instituto y el comité académico es el protagonista, digamos, de esto, hay muchos cursos, porque la profesionalización que tiene en la carrera viene desde el personal operativo, los que están aspirando a algo, los llamados oficiales... Inicia su carrera judicial, ¿no? Sí, están interesados en eso y vienen a presentar sus exámenes para obtener lo que llamamos la licencia para aspirar a un cargo de actuario, de secretario. Secretario, también tienen su curso, ¿no? También tienen unos cursos, no, sí, tienen unos cursos intensos. Vamos a hacer una pausa, magistrado, y regresamos con más comentarios sobre este tema. Muchas gracias, con todo gusto, muchas gracias. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso y estamos conversando sobre la integración y las funciones del comité académico de aquí del Instituto de la Judicatura Federal. Ya nos comentaba, magistrado, pues algunas de las funciones que realizan, cómo es útil el que los magistrados que integran este comité en el día a día estén percibiendo todas las inquietudes, ¿no?, de sus equipos de trabajo y luego puedan aportar ideas con base en esta experiencia para lo que hace el comité. Y otra de las funciones del comité es esto que tiene que ver con la evaluación, ¿no?, la evaluación de estos cursos para actuario, para secretario. ¿Cómo hacen esto? Eso es un tema muy interesante. Primero tenemos que partir de la idea de que el Instituto de la Judicatura Federal, a que este sucede central, pero está en toda la república. Ah, sí. Entonces, con sus aulas y extensiones. Sus aulas y extensiones y todo. Es un instituto pequeñito en cada parte de la república, pero son inmersos. Entonces, en cada parte de la república siempre hay exámenes, siempre hay escuelas constantes y se practican los exámenes. Entonces, allá califican ellos el examen del sustentante. A veces, pues, no se logra la calificación aprobatoria y es cuando ellos interponen un recurso de inconformidad. Como en cualquier instituto de educación, ¿no? Sí, sí, le confieso que yo no... Como revisión de examen. Yo no sabía eso. Yo no sabía eso y de repente allá en la oficina me dijeron, me mandaban cinco recursos, ¿verdad? Y para mí fue una sorpresa. Ah, le dije, sí, procede el recurso de inconformidad. Inconformidad. ¿Qué es lo que se plantea ahí? Pues, fundamentalmente, es como un pequeño juicio donde el sustentante hace valer sus agravios. Sus agravios y dice en qué puntos la extensión, no apreció bien el examen, hace valer y yo lo hice bien, argumenté, tiene sustento jurídico. Oye, qué interesante, porque todo esto es entre abogados, ¿no? Sí, entre abogados, te veas. Y resulta que ya aquí venimos nosotros, nos los turnan, porque aquí en el comité académico hay una... Está dividido como por comisiones, donde el señor director siempre es el presidente de la comisión. En lo personal, pues, me mandan a mí los recursos. Y ahí me dicen la comisión, el señor director, su servidor y otro compañero. Entonces, lo mandan cada uno. Y ya hacemos un estudio de los agravios, como estamos acostumbrados a estudiar un expediente, cualquier sentencia. Y ya vemos cuál es su inconformidad. Y también calificamos, infundados, fundados. Se han dado casos en los que dice, sí, estuvo mal calificado. Y a veces, ¿sabe qué pasa? Que es curioso, le falta medio punto para tener la licencia o para pasar la materia. Y decimos aquí, pues, se hacen consideraciones también de no ser tan rígidos, toman de cuenta el nivel académico del sustentante. Y se rectifican las calificaciones. Sí, me ha tocado ver que dicen compañeros, no, pero esta pregunta hasta sí, creo que sí podemos subirle. Y coincidimos los que integran la comisión. Coincidimos y entonces se les sube el punto. Pero muchas veces también, igual que todo, pues son infundados. No tiene razón y se le explica en el recurso, mira, la respuesta que diste acá no es la correcta, hay una jurisprudencia que dice lo contrario. No apreciaste bien el tema, me tocó ver uno que desafortunadamente, muchacho, espero que le haya servido de una gran experiencia, pero pues no podía aprobarlo porque, en pocas palabras, le estaba concediendo el amparo, pero al tercero interesado, y nosotros como más o menos entendemos esto, pues eso no es posible, ¿verdad? Pues desde ahí ya va mal, por mucha elasticidad que podamos tener en el modo de apreciar el tema, pues realmente no puede pasar, porque el primer pasito, que es el fundamental, nunca se puede conceder un amparo a un tercero interesado en el juicio de amparo. Entonces ahí ya empieza mal. ¿De regreso a seguir estudiando? Pues sí, tienen mucha oportunidad, claro, pero por esta ocasión no estás todavía en condiciones, y pues hay que seguir estudiando. Y eso es importante porque finalmente ahí van a iniciar su carrera judicial y desde ahí se está filtrando. Sí, la estructura. Exacto. Es la base, tenemos que llevar una cimentación. Yo estoy recordando a Ray Conny cuando vino a México, a la Arena México, y le decían, ¿cómo componen estas canciones tan bonitas? Pues arreglos. Es como una casa, vamos a arreglar la casa bien, por pedacitos, pues aquí también. Unos buenos cimientos. Claro, unos buenos cimientos, traigamos al Poder Judicial de gente que valga la pena. Quiero comentarle que desde que he estado en esta función, ya como juez y como maestrado, he tenido la inquietud de que los que vinieran a la materia laboral a hacer una selección del personal, hasta este momento, de los que estaban en las juntas de conciliación. Porque ellos aprenden de la manera sustantiva, ellos son los que decimos en el lenguaje, están en la tribuna de los problemas jurídicos, son los que tienen mucho contacto con el público, con los trabajadores, con las clases sociales. Entonces, para mí era interesante aprovechar ese cimiento y luego pasarlo aquí al juzgado de amparo. Siempre la exigencia máxima en todo esto, no solamente en los jurídicos, sino en la vida, pues cumpliendo con la ética profesional. Sacar el elemento de las juntas, proyectarlos a los jurídicos de distrito y ahí ir puliendo todo el personal. Después, a los cursos de acá, para lograr el objetivo de... ¿Eso en qué año habrá sido? Bueno, yo lo vengo predicando desde 1982. Pues estaba adelantando usted a la reforma que ahora estamos viendo. Ahora, ojalá que se vea de esa manera, pero siempre tuve esa inquietud. No lo pude cristalizar, ¿verdad? Pero yo siempre dije eso. Y que, pues a la materia laboral, se ingresaran gentes que tuvieran esos elementos. También quiero comentarle que... Tal vez ahora se aproveche, ¿no? Pues yo lo veo un poquito difícil. Tenemos que hacerlo, pero ¿qué está pasando? Es que la historia narra de que la Suprema Corte tenía cuatro salas. Estaban clasificadas por las materias administrativa, penal, civil y laboral. Entonces, cada vez que había una vacante laboral, por ejemplo, procuraban que salieran de la cuarta sala para que la experiencia que uno adquiría en la Suprema Corte pues tuviera una repercusión importante en el cargo que uno iba a desempeñar. Y así los de la civil, todos nos iban ubicando. Y eso era interesante. Eso provocaba que el magistrado se fuera como especializante. Entonces yo decía, si traemos personal de la Junta que conoce la manera sustantiva del derecho laboral, nos puedes ahora aprender al juicio de amparo, todo lo que hacemos a nivel amparo y todo lo que conocen ellos. Y ahora mucha gente de las juntas está participando en esta capacitación que se imparte aquí en la Escuela Judicial. Vamos a hacer una pausa y de regreso aprovechar toda esta experiencia. Usted, bueno, en el Poder Judicial, más de 50, ¿cuántos años tiene? El pasado mañana, el sábado, cumplo 53 años. 53 años. No, más 53. Y como juzgador, más de... Bueno, yo tengo de magistrado 33 años en la materia laboral y estuve de juez 7 años en la materia laboral y 4 años en la Corte en la materia laboral. Vamos a aprovechar esa experiencia y nos comenta ahorita sobre el tema laboral. Así que no se vaya, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en la parte final de este programa y queremos aprovechar, como le decía en el bloque anterior, su experiencia en materia laboral. Estamos en un momento en que prácticamente se va a transformar la forma en que se imparte justicia, en que se resuelven los asuntos, los conflictos laborales. ¿Por qué era necesario ya jubilar esta figura de las juntas de conciliación? Todo lo que empieza siempre se tiene que terminar. 100 años. La tecnología también nos invita a eso. Ahora hemos cambiado mucho. Creo que era un órgano que cumplió una función. Quizá en 1917 partió de una estructura necesaria acorde a los tiempos de aquella época. Quiero comentarle que antes se llamaban grupos. Hasta por 1960 o 70 eran grupos. Y después se transformaron a juntas. Y muchas discusiones de tipo jurisdiccional acerca de si son autoridades, que si son jurisdiccionales, porque pertenecen de una u otra manera al poder ejecutivo. Y ahora con esta situación se van a integrar al poder judicial, que es donde deberían estar. Bueno, van a desaparecer. Van a desaparecer, pero el problema era que las juntas como tal tenían una integración, o tienen una integración de representantes de los trabajadores, representantes de los patrones y el del gobierno. Pues si usted lo ve así, o la gente que lo quiera apreciar, es muy sencillo. Si voy como representante de los trabajadores tal, parece que mis opiniones siempre van a estar un poco inclinadas al sector social que represento. Los patrones igual. Nunca vi eso correcto. Nunca vi eso correcto cuando el juez debe ser totalmente vertical y no estar mirando para ningún lado. Y aprovecho para decirle el consejo de Don Quijote a Sancho Panza cuando la isla no hagas propias las causas ajenas. Tú eres un juez. Y tú resuelve. ¿Qué le exige a la sentencia o al laudo? Que esté legitimado. Que esté justificado. Pero la integración así no da una fe absoluta de que lo que resolvían sea lleno de total conocimiento jurídico. Y a eso le podemos agregar que lo que es objetivo, yo no vengo a hacer denuncias, hay instituciones que designaban a su representante, porque también, así como en el Poder Judicial, hay juzgados laborales, civiles y penales, y las juntas también se dividen por materia. Hay unas que se dedican a la materia de seguridad social, al autotransporte, se dedican a la industria petrolera, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Comisión Federal, y aparte de eso, tenemos el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que él se dedica a todo lo que es el aparato de la procracia. Entonces, las juntas, viéndolos así, yo creo que ya cumplió su cometido. Quizás en aquellas épocas, las gentes que estaban desempeñando esos cargos, pues tenían unos principios elementales de intenso responsabilidad. Y era otro momento, ¿no? Otro momento histórico. Pues otros momentos, y como estamos viendo ahorita, todo está cambiando. Entonces ya se hacía inminente, de hecho, pues ya tiene más de 20 años, que esto andaba, creo que un presidente hace 20 años, ya exploraban esta idea, ¿no? Incluso aquí, en el instituto, me consta, vinieron a una reunión y platicaban ya esta situación. Sobre esta idea. Entonces se viene gestando, se cristalizó hasta recientemente, 2015. ¿Qué beneficios va a recibir la persona que acuda a resolver sus conflictos laborales ahora? Bueno, fundamentalmente la judicialización de las sentencias, ¿verdad? Que ahora va a ser un juez, que viendo quizá con un poco perspectiva y poder judicial, ¿cómo somos nosotros? Confianza absoluta de lo que vamos a resolver. No puede, siento que el poder judicial no ha perdido esta mística y la confianza del pueblo, porque si nos llegan comentarios del pueblo, creen nosotros, sí, hay problemas, como en toda la vida, no los puedo ocultar, pero sí creo que la gente tiene más confianza. Y se están capacitando, ¿no? Pero fíjese que antes se dice, no, que lo resuelvan los jueces, que lo resuelvan el Poder Judicial y así un lenguaje que manejan ellos. No, no, que lo ven allá. Incluso a veces decían los litigantes, resuelve, junta, resuelve como sea, y yo me voy al colegiado, porque allá se va a resolver como... Pero era más largo el camino, ocupaban más tiempo, ¿no? No sé si eso se vaya a suprimir. La esperanza optimista es que sea así. Es un camino largo. El maestro Jorge Trópez Barrera, en 1980, dijo, cuando la reforma del 80, dijo, ahora sí los procedimientos laborales van a ser rapidísimos. Y resulta que después del 89 por acá se ha visto que eso no se puede. No es posible. Y ahora, al venirse al Poder Judicial... Bueno, ahora se habla como de meses, ¿no? Que ya no sea, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuatro años o cuánto? No, es que no... Aunque se den términos, aunque la ley prevé términos para resolver los asuntos, se tiene que ponderar y considerar el acervo de negocios que llegan a los juzgados. En épocas actuales, con la demanda de... la explosión demográfica que tenemos y los problemas socioeconómicos que brotan, es una cosa inmensa. Entonces, no sé cuántos jueces van a haber en la Ciudad de México, porque también los jueces van a estar por toda la República. Y todo eso va a desembocar al... Magistrado, se nos terminó el tiempo, pero sin duda, esto de la reforma laboral lo vamos a seguir platicando aquí en este espacio. Me daría mucho gusto estar con usted cuando usted me invite y yo espero que la reforma sea todo un éxito. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Ya nos vamos, pero antes los invito a ver un testimonio que nos acerca al mundo de la cultura y el arte. Después, quédese en la señal de Justicia TV. Bienvenidos al Museo de las Constituciones de la UNAM. Soy Gabriela Breno. Si no conocemos nuestra Constitución, ¿cómo la vamos a usar? No les dé miedo enfrentarse a la Constitución y lo que es. La Constitución es luz. La Constitución debe ser luminosa. La Constitución debe ayudarle a la gente a guiar su camino. Este edificio tiene prácticamente 500 años. El emperador de México, que sería el primero, porque después nos mandaron uno del extranjero, aquí tomó posesión en este recinto. Y luego, el primer presidente del país, una vez que nos deshicimos del señor emperador, aquí tomó posesión. De ahí, ¿por qué se le llama recinto parlamentario? En el siglo XX, cuando Vasconcelos está en la Secretaría de Educación, da los edificios a los grandes artistas nacionales para que plasmen la historia, la interpretación de lo que nos había ocurrido en el pasado. Al mismo tiempo que Montenegro pintaba aquí este mural, en San Ildefonso, Diego Rivera pintaba otro mural, Cultura. Eso se aprende, eso se recibe, eso te lo enseñan. Y la justicia es parte de esa cultura. Y si esta sociedad, la mexicana o cualquier otra, aspira a llegar al siglo siguiente, necesitamos ser justos. Vengan a descubrir por qué los alemanes nos premiaron con el Red Dot. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.